Y a los jardines y las frecias me han invitado al día de hoy Y quisiera estar más cerca, donde la luna se refleja En el valle de tu ciudad, para que me cuentas más sobre Gina Y me adentres en tu mundo, ese cristal lleno de color Aunque te gusta el calor, quizás el norte es una opción Queda espacio para encontrarnos Ya a los jardines y las frecias me han enseñado el día de hoy Un nuevo año que comienza, retratando lo que tocó Como es que llenas los canales, de colores siderales Que contrastan en vacío, estando lejos de este río En los fluentes y humedales, descansarán nuestros pesares Entre jardines todo empieza, y queda espacio para encontrarnos En los fluentes y humedales, descansarán nuestros pescadores En los fluentes y humedales, descansarán nuestros pescadores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.